¡Oh no! ¡La que se avecina se termina para siempre! Así lo anuncia el diario El Confidencial Digital, que dice que La que se avecina no va a ser renovada por Telecinco tras esta temporada número 15. Os lo cuento todo, pero antes se ayude para estar al tanto de la última hora del salseo. ¡Qué dolor! Dice El Confidencial Digital. La comedia concluirá en la temporada 15 que se acaba de terminar de rodar. Miedo me da a esto, porque si han llegado al acuerdo de no seguir con la serie después de haber terminado de rodarla, ¿Para qué pasa? ¿Qué va a ocurrir con Aquino y Quien Viva? ¿Que no vamos a tener un final? Hace dos meses El Confidencial Digital adelantó las dificultades que se encontraban cadena y productora para la renovación. Ahora, según ha podido saber Confidencial Digital, la dirección de Mediaset ha decidido que la temporada 15 que se acaba de terminar de rodar va a ser la última. Eso sí, fuentes internas de la cadena señalan que siempre existe la posibilidad de volver a retomar la serie dentro de un tiempo más adelante. ¡Joe! A ver, lo que mola es que la serie tenga un final final. No que se quede ahí todo. En el aire para quizá, pues dentro de cinco años, volver con la comedia. Además, es que esta va a ser una temporada histórica en la que regresan míticos actores como Adrián Collado, que hay recuerdos de Fernando y Mauri. Aquí le vemos ya metidísimo en la serie. Y también va a volver María Adánez. Vamos, que va a ser una temporada de regresos y de finales. Me gustaría saber vuestra opinión. Os da pena que se acabe la casa vecina. Consideréis que ya ha llegado el momento en el que se tenía que terminar. Seguidme para más al SEO.